Empezaré con una pregunta que es muy básica. ¿De dónde vienen las cosas? No sé si os hacéis este tipo de preguntas. A mí me pasa. Y hagamos una prueba. Si podéis poner la mano en el bolsillo, mejor si es el vuestro, y sacar un objeto y me ha puesto lo que sea que no sabéis decirme ni quién lo ha hecho, este objeto, ni de dónde viene. De hecho, voy a hacer la prueba yo. Mira qué casualidad. Llevo aquí una nariz de payaso que siempre tengo por si me tomo eso de cambiar el mundo demasiado en serio. Bueno, yo no tengo ni la más remota idea de dónde viene esto, ni quién lo ha hecho. Pero bueno, hay una forma de responder muy fácil. En general, casi todo, aunque no sean ni peces ni algas, viene del mar, porque el 90% de las cosas que tenemos, de las mercancías, viajan por mar. Y viajan en un baile global que no para y que no para de crecer, de este a oeste, de sur a norte y todo, con sus impactos y sus consumos, y que da un poco de miedo. Os podéis preguntar, bueno, mira, tampoco es tan importante saber de dónde vienen las cosas. Bueno, depende. Hay cada vez más gente que le preocupa, sobre todo si estas cosas las dan de comer a sus hijas o se las comen y quieren tener algún tipo de seguridad, de garantías sobre de dónde vienen, si tiene algún impacto para la salud, sobre el medio ambiente, sobre las personas que han participado en su producción. Y esto, bueno, la verdad es que el sistema para garantizar estas cosas monta normas, controles, inspectores con sus gorras, etiquetas, y en el fondo mucha burocracia. Y esto da garantías, bueno, siempre queda la sombra de duda, porque hemos visto muchas crisis que aparecen cuando en principio estaba todo muy controlado y todo muy garantizado. De hecho, hay una forma mucho más simple de dar garantías, mucho más antigua, mucho más conocida, que es la proximidad. Que es que las cosas vengan de cerca, que las cosas las podamos tocarlas, experienciar el proceso de, experimentar el proceso de producción y conocer y coger confianza con las personas que las hacen. Y esto al final es lo que nos da garantías y garantías de verdad. De hecho, esta es la máxima expresión de proximidad. Este es mi huerto, esta es mi hija cuando tenía tres años, ya tiene 13. De hecho, el proyecto que empezamos hace 10 años era el huerto urbano, era dar la posibilidad de hacerte tu huerto en casa, en terrazas y balcones. Nos miraban como locos, especialmente los payeses. Pero claro, toda la gente de ciudad tenía su gracia, porque puedes ver el ciclo, enseñar a tus hijas que una lechuga no sale en un plástico o no crece en el supermercado. Y este pepino que Carlota nos trajo, sabíamos que lo habíamos hecho nosotros, sabíamos lo que tenía, sabíamos y sabía, bueno, a gloria. La idea no fue tan mala porque hoy día, bueno, hemos conseguido vender más de 10.000 huertos de estos por Barcelona y hay más de 15 empresas hoy día ya haciendo esto y por lo tanto se está aceptando. Bueno, en el fondo todo esto de la problemática o la pregunta y la distancia entre nuestro consumo y el origen de las cosas da que pensar bastante sobre el modelo de desarrollo. No sé por qué reís. La cuestión es que mucha gente, cuando se toma conciencia de estos problemas, pues salimos, hace unos años salimos todos a la calle o casi todos, alguno de aquí no lo vi, pero estamos allí y con esta idea de que, bueno, el sistema tiene muchas disfunciones, hay realmente problemas graves y parece que no, ¿no? Claro, protestar es muy importante, pero hay un momento que muchas personas también necesitamos tener la sensación de estar haciendo algo que cambia. Y aquí es un poco lo que pone la pancarta, ¿no? Construir un futuro, ¿no? Empecemos a construir. Pues con algunos de los amigos, con los que habíamos empezado el proyecto de Huerto Urbano, detectamos algunas problemáticas que juntas podían dar algunos frutos. Lo primero era la cantidad de gente sin trabajo, sin futuro, quizá con tiempo. También esta creciente demanda de hortalizas saludables, de proximidad, de responder a la pregunta que os hacía al principio. Y tercero, con la crisis de construcción, también una crisis de la agricultura, cada vez hay más tierras sin uso acerca de las ciudades. Y esto nos dio que pensar y propusimos este proyecto, el Huerto Social. Manos a la obra, pasamos a la acción, transformamos la empresa que teníamos de los Huertos Urbanos en una cooperativa sin ánimo de lucro, con finalidad social, orientada a crear inclusión social y a crear sostenibilidad. Y aquí empezamos nuestro primer proyecto de Huerto Social. Este es un terreno, esta foto es de hace dos años, era un terreno al lado de Llinas del Vallés, eso está a unos 30 kilómetros al norte de Barcelona, y los propietarios estaban dispuestos a acceder a esta propiedad para hacer un uso agrícola y social. Antes que nada, nos miramos alrededor a ver cuáles podían ser las problemáticas sociales que se podían trabajar aquí, y con el Ayuntamiento de Llinas, con sus servicios sociales, vimos que había bastante gente con un paro de larga duración, con muchas dificultades de encontrar un empleo, si no había un proceso de reciclaje y de reorientación laboral. Y aquí es una de las ideas del proyecto Orsusial, es trabajar con personas en su formación y capacitación para encontrar un empleo en un campo distinto. En este caso, a menudo pasar de la construcción, por ejemplo, a la agricultura ecológica, que es un campo que crece. ¿Cuál es el modelo de funcionamiento de un huerto social? Hay una parcela comunitaria, una parcela donde se produce, hay una actividad productiva que permite comercializarla y con esto pagar, digamos, el sustento, garantizar la viabilidad económica del proyecto. Las personas que vienen a hacer esta actividad tienen el deber de trabajar al menos un día por semana en esta parcela. A cambio, también tienen su pequeño huerto de uso personal donde se pueden practicar lo que aprenden y abastecerse para su autoconsumo. Os voy a llevar al huerto, de hecho, va a ser Antonio quien nos va a llevar. Antonio Pérez, nacido en las Alpujarras, pero me considero el ciudadano del mundo. Con música de fondo. Tenemos música incorporada. En todos los sentidos, porque además es eso, es que tú estás produciendo algo que además vas a consumir y que es la satisfacción de que es algo propio, algo que tú has generado. Veis aquí, aquí está regando su huerto. Los beneficiarios de este proyecto aprenden a montar una explotación agrícola, aquí preparando el sistema de riego, pero también aprenden las técnicas de agricultura ecológica y en lugar de luchar contra la naturaleza, trabajar con ella y entender que la biodiversidad es una riqueza que hay que saber aprovechar. El estado inicial que habíais visto se convierte en un vergel, aquí lleno de judías, y después cosechando patatas en equipo, porque todo esto se hace en trabajo de equipo. Este es el huerto social de Cancudina de Llinás. Pero tenemos otro proyecto, también tiene un par de años, que está en el Empurdá, cerca de Figueras, es la huerta de Santa Clara, en el municipio de Furtiá. Ahí la realidad es un poco distinta, también es un proyecto social, pero lo hacemos en colaboración con una fundación que se dedica a la inserción laboral de personas con enfermedades crónicas que tienen una clara dificultad para encontrar trabajos, digamos, en un contexto normal. Esta fundación, Acullida y Esperanza, consiguió que unas monjas del monasterio que está allí, que veían su proyecto de monasterio acabar un ciclo, porque la más joven tiene 67 años, y no hay relevo. Quisieron reencarnar su proyecto en otra fase de proyecto social y donaron todas sus tierras a esta fundación. Y conjuntamente con esta fundación hemos creado unos empleos y hemos conseguido dar trabajo. Mucho trabajo, ahora lo veréis. ¿Os imagináis montar todas estas cañas para las tomateras? Pues esto es el tipo de trabajo y cuanto más mejor, porque esta es nuestra función. Esto también, todas las lechugas aquí. Y aquí son los usuarios, los beneficiarios, los trabajadores, que están cada día trabajando en esta parcela. Pero también os voy a poner un vídeo que veréis, como vais a conocer a Carlos. Me llamo Carlos Javier Guerrero Lozano. Actualmente vivo en la Bisbal de Empurda. Y el siguiente es Saliu, a ver si pasamos. Como esta cebolla que está aquí, hemos plantado pequeñita y ahora está saliendo bien. Alguien se pasa aquí, tiene que quedar y mirando, y digo, hostia, está bien esto. Claro, está muy bien, la verdad es que están buenísimas, estas lechugas o estas... Y el siguiente paso ha sido montar el circuito comercial para que todos estos tesoros nos puedan gozar familias y aprovechar todo este trabajo y este impacto también social. Esta es Avi, una vecina de Barcelona, que también os va a contar un poquitín su experiencia. Está bien, todo esto son los frutos del huerto, pero no solo hacemos tomates. De hecho, nosotros entendemos el huerto no como solo un ecosistema vegetal, sino un ecosistema de colaboración, donde se producen muchas otras conexiones entre personas y que permiten hacer muchos otros proyectos que simplemente producir vegetales. Os pongo simplemente un ejemplo. Toda una cantidad de ornitólogos, estamos haciendo un proyecto con ellos, vienen y están haciendo un censo de los pájaros que repueblan estas áreas gracias a la introducción de la agricultura ecológica. Porque para un pájaro que no mira los fence o los open data, sabe muy bien si aquello es un espacio bueno para él o no. Y ahí estamos mirando cuál es el efecto para la fauna autóctona, cómo una práctica más rica en biodiversidad las favorece. Pero también hacemos otras conexiones, por ejemplo, la paella de verduras. Aquí es una jornada de huertas abiertas que hacemos y es donde mezclamos toda la gente, los socios, los consumidores, los trabajadores, los beneficiarios, y aquí se van creando conexiones quizás improbables que acaban siendo muy importantes. Esta es la filosofía que hay detrás, una parte productiva, de producción ecológica, pero también un enfoque educativo y una colaboración social que es la base de la sostenibilidad al final de todo esto. Teníamos un objetivo, es tener un huerto en Barcelona y lo estamos consiguiendo. De hecho, nos presentamos en una convocatoria del Ayuntamiento de Barcelona, el Plavuitz, y presentamos un proyecto con 20 entidades del barrio de la Fonda La Guadja, al lado de Montjuic, de Plaza España, con el proyecto de la Illa de los Tresors. No lo traduzco porque no funciona en castellano. La idea es hacer un proyecto que sea mucho más que un huerto, sean tres huertos de distintas cosas. Estas son fotos del domingo pasado, ya tenemos a punto de poner la tierra para empezar a hacer, y de aquí a unos meses este huerto será así, si todo va bien, y aquí pasarán muchas más cosas y muchas más personas. Pasará la escuela de niños, la guardería, los abuelos, el club de teatro, cine por la noche, todo esto se podrá hacer en este huerto que estará al lado del Caxaforum. Nuestro sueño o nuestra visión es que un municipio moderno de hoy entienda que aparte de tener una biblioteca o un polideportivo o un centro comercial, lo que se lleva ahora es un huerto social, porque es la necesidad que tenemos, es lo que se requiere para toda la problemática social real que hay. Y poder ir conectando comunidades que se autoabastecen en una parte en su huerto social. Hasta hemos conseguido salir en finanzas de la vanguardia, imaginaos si esto se está aceptando, y es que estamos construyendo un proyecto económico en el fondo alternativo, comunitario, social, solidario, que creemos que tiene su futuro, porque de hecho nos sentimos que para nada estamos solos, hay millares de actividades, de personas, de identidades que están trabajando en esta línea. El fondo de la cuestión es este, es no luchar contra el sistema, no va a estar en energías en esto, sino realmente trabajar en construir alternativas y dejar obsoleto aquello que era lo normal. Obsoleto y hasta obsceno, es este producto que viene del otro lado del planeta y que nos comemos sin ningún tipo de problema. Obsoleto es estos barcos que generan también todos estos problemas y que son parte, parece, del progreso. Obsoleto es pensar que un mundo finito puede tener un crecimiento infinito. De hecho, esto es lo filosófico, pero lo más filosófico es la frase que os dejo y es de Carlos. Que no hay verduras con más amor que las nuestras. Muchas gracias.